Ella sueña con vestidos Piense de blanco y súbile a un altar Él solo quiere llevarla a la cama y desnudar su alma Ella sigue pensando que nunca la va a traicionar Pero el destino con futuro a ella le vuelve una trampa Nadie mantiene el corazón cuando te enamoras Pero como te duele cuando te traicionan Nadie mantiene el corazón cuando te enamoras Pero como te duele cuando te traicionan Ella piensa que la aventura de entregarse nunca es otra de más Y el destino cruel se prepara para andarme en lo que fue fatal Él ya ha sido infiel Él ya ha sido infiel Robo de otra piel Robo de otra piel Sin pensar en las promesas que le hacía Aquella mujer Nadie mantiene el corazón cuando te enamoras Pero como te duele cuando te traicionan Nadie mantiene el corazón cuando te enamoras Pero como te duele cuando te traicionan Ella piensa que la aventura de entregarse nunca es otra de más Y el destino cruel se prepara para andarme en un golpe fatal Él ya ha sido infiel Él ya ha sido infiel Robo de otra piel Robo de otra piel Sin pensar en las promesas que le hacía Aquella mujer Y quien no ha sufrido Y quien no ha llorado Y quien en la vida cuando más se entrega Sino traicionado Y quien ha sufrido Y quien ha llorado Nadie mantiene el corazón Cuando te enamoras Pero como te duele cuando te traicionan Nadie mantiene el corazón Cuando te enamoras Pero como te duele cuando te traicionan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.